Harry Potter y la piedra filosofal J.K. Rowling Cuando el señor y la señora Dusley se despertaron en el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dusley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dusley parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la trona. Ninguno vio al gran bubo pardo que pasaba volando por la ventana. A las ocho y media, el señor Dusley cogió su maletín, besó a la señora Dusley en la mochilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. Pillastre, dijo entre dientes el señor Dusley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número cuatro. Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo el señor Dusley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí había un gato atigrado en la esquina de Privy Drive, pero no se veía ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica. El señor Dusley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dusley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento el felino estaba leyendo el rótulo que decía Privy Drive. No podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni los planos. El señor Dusley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en coche, no pensó más que en un gran pedido de taladros que esperaba conseguir aquel día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó a los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña. Individuos con capa. El señor Dusley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula. ¡Ah! Los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debía de ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy excitados. El señor Dusley se enfureció al darse cuenta de que dos de los desconocidos no eran jóvenes. Vamos, uno era incluso mayor que él, y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía de ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y, unos minutos más tarde, el señor Dusley llegó al aparcamiento de Grunings, pensando nuevamente en los taladros. El señor Dusley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina del noveno piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio los búhos que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que los veían y los señalaban con la boca abierta, mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no había visto un búho ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dusley tuvo una mañana completamente normal, sin búhos. Gritó a cinco personas. Hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente. Había olvidado a la gente con capa hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar los miró enfadado. No sabía por qué, pero lo ponían nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación y no llevaba ni una hucha. Cuando regresaba con un donut gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación. Los potes, eso es, eso es lo que he oído. Sí, su hijo, Harry. El señor Dusley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que lo molestaran. Cogió el teléfono y, cuando Cassie había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se atusó el bigote mientras pensaba. No, estaba comportándose como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y, pensándolo mejor, ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamara Harry. Harry Potter y la piedra filosofal. J.K. Rowling. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. Mucho más que libros.